Buenos días, bienvenidos al Instituto Cervantes, lugar que no sé si conoceréis. Somos una institución cuya misión es la difusión de la lengua y la cultura españolas y en español, fuera de España. Tenemos unos 70 centros ubicados por todo el mundo donde se enseña español y las otras lenguas cooficiales y también presentamos la cultura que se define por nuestra lengua y también por nuestros creadores. Este es un programa, Arte y Ofición del Cine Español, que organizamos o coorganizamos más bien con la Academia del Cine y cuyo objeto es que veáis películas recientes del cine español y películas de patrimonio del cine español para que os confrontéis con ese imaginario, con esas historias, con esos personajes y también para que conozcáis los oficios del cine. Normalmente la cultura del cine, la cultura de los festivales parece que los únicos que tienen visibilidad son los cineastas y las cineastas, las actrices, los actores. Pero claro, hay todo un mundo detrás, un mundo profesional y artístico muy enriquecedor que tiene sentido que podáis conocer sobre todas las personas que desarrollan su labor profesional en ese ámbito. Hoy vais a ver Las niñas, la película de Pilar Colmenero y luego vendrá su directora de fotografía, Daniela Caegías, y estará con nosotros también Yolanda Villanueva, que será la persona que establezca el diálogo con Daniela y donde, si queréis y podéis, estarán muy bienvenidas también vuestras intervenciones. Así que, bueno, sin más, aquí os dejo con las niñas. Gracias. Bueno, buenos días a todos y a todas. Y, bueno, no sé cómo os sentiréis. Yo había visto la película dos veces antes y es que me ha sobrecogido en distintos momentos. No sé cómo… Aparentemente no ocurre nada y, sin embargo, se están ocurriendo muchas cosas. Y, bueno, antes de nada, agradecimientos al Cervantes por acogernos, por acoger este ciclo tan maravilloso. A la Academia de Cine, que también han hecho un trabajo conjunto. A Beatriz, que lo ha hecho posible. Y, sobre todo, a Daniela Cajías, que tenemos la gran suerte de estar con ella y de aprender qué es la dirección de fotografía, porque gran parte de la magia de esta película es esa fotografía que ahora nos vamos a enterar. Yo la primera, pero en realidad esto es un regalo de poder trabajar, de estar aquí y aprender con ella. Y, bueno, os digo, Daniela es boliviana, procede de una familia donde hay un vínculo muy estrecho con el cine, con el audiovisual. Su padre y su madre estaban, luego nos contará en detalle. Y se ha formado en distintos sitios, en San Antonio de los Baños, que fue como el principal, pero antes también en Bolivia, en Argentina. Y también de ese periodo de formación, como estáis vosotros también en la escuela, también nos va a hablar cómo ese tiempo de escuela conforma también su mirada y su trabajo. Y hay dos películas de las que son importantes, de alguna forma, en relación con esta película, que son Las dos sirenes y Las doce lunas, ¿cómo era? La eterna noche de las doce lunas. Exactamente, La eterna noche de las doce lunas, porque son dos películas, una ficción y otra documental, donde ha trabajado con niñas y adolescentes. Entonces, bueno, pues bienvenida, Daniela. Muchas gracias y gracias por tenerme aquí. Y chicos, gracias por aguantar hasta el final. Sé que tal vez esta película no es el ritmo al que ustedes están acostumbrados, ¿no? A ver, porque hay muchas más pausas, muchos más silencios. ¿Y qué tal han sentido en ese sentido? ¿Ha ido o lo sentía muy lento? Porque entiendo que están acostumbrados a otro ritmo, ¿no? ¿Cómo, cómo? No he escuchado. No, podemos, mira, la idea es que vamos a, Daniela y yo vamos a estar hablando y entre medias, vosotros podéis levantar la mano y preguntar, para que sea más dinámico. Sí. Buenas, señora Valverde. Ahí va. Sí, señorita. Entonces, sí que es importante si hay un micrófono en algún lugar para, vale, genial. Pues mira, cuando alguien tenga una pregunta que puede levantar o decir cualquier cosa, ¿te parece? Sí. Entonces, bueno, si os parece, ¿quién sabe lo que es la dirección de fotografía? Que levante la mano. Bueno, ¿en qué consiste este oficio del cine? ¿No? Pues bueno, pues yo creo que está ella, está aquí Daniela para contarnos. No tiene ni idea. Nada, ni una, nada, más o menos. ¿En qué puede consistir mi trabajo? Cero. Pero han debido escuchar, ¿no? Qué buena fotografía o la fotografía de esta película. ¿A qué creen que se refiere? Sí, sí, ese es uno. Sí, está muy bien. Está mal, el micro no está… No pasa nada. Bueno, hemos escuchado, ¿no? Chicos. Hemos escuchado, sí, los planos, ¿no? Ayudamos al director a escoger desde dónde vamos a contar la imagen. ¿Qué más puede ser? ¿De qué me encargo? Fotografía. ¿Saben lo que es fotografía? Lo que significa la palabra. Foto quiere decir luz y grafía, escribir. Entonces, un poco es como, es muy presente la luz, la iluminación, ¿vale? Escribir con la luz. La dirección de fotografía en cine es todo lo que se refiere a una imagen. En una película, en una serie, en un corto, en la publicidad. O sea, tenemos muchos lugares donde trabajamos, ¿vale? Y quiere decir, o sea, nosotros ayudamos a traducir las ideas del director en imágenes. Entonces, ¿esto sigue? No, no me escuchan, ¿no? ¿O sí? Vale. Entonces, a mí me llega, lo primero que me llega es un guión que lo he traído aquí. Como me llega es algo escrito, ¿vale? Escrito donde está escena uno, está Celia en el colegio, etcétera. En el centro están los diálogos, ¿vale? Y aquí una descripción de cómo es, por dónde entra, un poco cómo es el día, la atmósfera, ¿vale? Entonces, mi trabajo es traducir esto a que se vuelva una película. No todos los directores son igual de visuales, no todos la tienen muy, la tienen clara. Por ahí tienen clara la historia, lo que le va a pasar al personaje. Y mi trabajo es volver esto una película. ¿Saben? Traducirlo a imágenes, traducirlo a encuadres, como dice la compañera. O sea, ¿desde dónde voy a ver esto? Todos los movimientos de cámara, qué tipo de iluminación. Por ejemplo, si en la pelea de la madre y Celia, qué luz le ponemos, ¿vale? Puede ser que decidamos que haya un día nublado para acentuar esa cosa más triste. O puede ser que decidamos que sea un día hermoso, un sábado súper soleado. Quizás es más duro, ¿no? Pelearse en casa con tu madre, no salir, quedarse en casa con un día hermoso fuera. Entonces ahí vas creando contraste. No hay reglas, no hay leyes, es un oficio completamente creativo y que cada peli es diferente. O sea, no hay fórmulas. No quiere decir cámara baja con un movimiento hacia adelante y nubes y color frío, igual se te parte el corazón. No existe esto, ¿vale? No hay fórmulas. O sea, realmente, y eso es lo divertido de nuestro trabajo, que cada peli es diferente. Entonces me llega esto y digamos, el segundo paso es más o menos para poder comunicarme con el director, con la directora, hablamos en imágenes, ¿no? Como yo tengo que trabajar con imágenes. Entonces hacemos, bueno, lo que yo suelo hacer, que lo van a ver muy poco, pero aquí está como un poco el guión, ¿vale? Lo que va pasando. Entonces, lo vamos analizando con el director y creando como etapas, bloques narrativos a los que hacemos pequeñas diferencias, sutiles diferencias y que el público no lo siente. O sea, no está pendiente de que, uy, aquí están usando una óptica más así o una luz más así, pero de alguna manera se siente, ¿vale? Es lo ideal, es que no lo veas, pero que ayuda a sentir las cosas. Y después hablamos escena a escena con imágenes, ¿vale? Con fotos, pueden ser pintura, puede ser foto documental, puede ser foto que yo haga en mi casa, pueden ser fotografías famosas, pueden ser fotogramas de películas, que es una imagen, ¿vale? Y vamos creando así como el mundo donde vamos a contar nosotros la película, porque es esto como crear el universo donde va a desarrollarse esa historia, ¿vale? Y depende de muchas cosas, el tipo de iluminación, el tipo de planos, el tipo de encuadre, el tipo de movimientos de cámara, ¿vale? Pero Daniela, ¿cómo te llega la película? Porque seguramente habrá directores y directoras de fotografía, a lo mejor, alguien, ¿por qué no? Entonces, ¿cómo empiezas? Tú sales de la escuela, ¿cómo te llega? ¿Le mandas una película anterior? ¿Cómo arrancas? Sí, generalmente te llaman porque han visto algo tuyo, pero si no, para empezar también, o sea, creo que hay mucha gente que hace cine, la verdad, y que hace cine y fotografía también. Entonces, creo que es importante también en nuestro mundo dar un paso adelante, ¿saben? O sea, como buscar un poco. Entonces, yo lo que hago, o sea, a veces me llaman por algo que han visto, pero por ejemplo, cuando he llegado a España, aquí nadie me conocía. Entonces, yo he empezado a buscar las pelis y productores, directores, que quizás yo les podía interesar y podía encajar ahí. Y entonces, las niñas las he buscado yo, con otra, o sea, con la productora, no sabía que existía esta película, pero después de conocerla, insistir mucho y mandarle todo lo que yo tenía, me ha… Claro, le has mandado, le has mandado… Ella había visto Las dos sirenes, que es una peli también de adolescencia en Brasil. Entonces, tú dices que buscas un director que tenga que ver contigo, que busca, o sea, que tiene que ver con lo de la mirada, ¿no? Como buscas un novio o una novia porque tiene que ver contigo, ¿no? Entonces, ¿qué tiene esa persona que tiene ese novio o novia que va a dirigir la película que tiene que ver con tu forma de retratar? Sí, que quiera contar lo que a mí también me apetece, ¿no? Porque es importante también, en una peli cuentas cosas, ¿no? Entonces, que el universo que quiera contar, yo también sea sensible a este. Yo, por ejemplo, mi manera de ser, porque hay de todo, hay miles de tipos de diles de foto. Y unos que abarcan todo y otros más específicos. Yo todavía no me veo en algo ahí de mucha acción porque me aburren esas pelis a mí. O sea, de acción, tiroteo, no sé qué. Hay gente que lo hace genial, yo no creo que lo haría bien porque ni siquiera me gustan esas pelis. Entonces, creo que todo empieza por qué tipo de pelis te gustan o series, ¿no? Que ahora nosotros trabajamos, o sea, tanto en películas como en series, como en publicidades. O sea, como hay un mundo ahí grande. Entonces, yo creo que tiene que ver con qué te gusta ver. Lo vas a hacer con más gusto, vas a poder aportar más, ¿no? Entonces, como nosotros, como la dirección de fotografía, realmente la idea es que crezca la historia o que puedas aportar, ¿no? O sea, yo pienso mucho que la fotografía es también estar en la piel del personaje principal. Ayudar a contar lo que este personaje está sintiendo, ¿no? Entonces, si entiendo bien a este personaje, voy a poder aportar, ¿no? Claro, pero luego hay una cosa porque… ¿Sabéis lo que es un director de cine? ¿Qué hace el director de cine? ¿Eh? Sí, está bien, claro. Pero hay en algún momento donde el tipo de encuadres, no sé qué, tienes que dialogar con… Sí, tengo que hablar con él. Mi trabajo para empezar es entrar a la cabeza del director, ¿no? Entenderlo bien. Puede tener más idea o menos de imagen, pero yo lo que tengo que entender bien es qué quiere contar esa persona con esta historia. Porque en las películas hay Pepito, conoce a Juanito, se pelean y luego, o sea, bueno, qué sé yo, una historia. Pero detrás de eso hay un tema que puede ser orgullo, amistad, venganza, qué sé yo. Entonces, como entender qué hay detrás de esto, yo creo que eso es ahí, es donde aparece también la fotografía. Ayuda a contar lo que no está dicho en palabras. Sí, esto es como una conversación que pueden tener dos, un chico y una chica que se gustan y que no se atreven a decirlo, ¿no? ¿Qué es lo que está detrás de fondo? Si hay la luz, ¿no? ¿Cómo lo retratas? ¿Cómo retratarías? ¿Qué distintas formas tienes de retratar esa secuencia, por ejemplo? Claro, miles. O sea, esto, esta primera secuencia, cualquier secuencia, que esta es otra peli, pero se puede contar de miles de maneras. O sea, por eso yo creo que viene la palabra dirección. El director dice, todos, compañeros, todos vamos hacia ahí, porque realmente para contar esto puede ser por aquí, por aquí, por aquí, o sea, de miles de maneras. Entonces, el director dice, vamos todos hacia esta dirección y entonces, porque eso es el cine, es trabajo en equipo, ¿no? Entonces, tanto fotografía, arte, sonido, todos vamos hacia un mismo lado, ¿no? Pero cuando está Daniela, está con la cámara, cámara de movimientos, habréis fijado que la cámara está viva, ¿no? ¿Por qué decidiste o decidisteis que no ponerla en un trípode? Es porque improvisábamos mucho y queríamos que las niñas estén como, no son actrices profesionales, porque con un actor profesional le puedes decir, tú ven, de izquierda a derecha, aquí te paras, das dos giros, una pirueta y luego sigues. Y dices el texto y después lloras. Eso le puedes decir a Luis Tosar, a Javi Gutiérrez y no hay ningún problema. Pero al no ser actrices profesionales, tenían que tener libertad, entonces realmente eran planos muy, muy, muy largos y con la cámara en mano que se adapta a ellas, ¿no? No ellas a la cámara. ¿Cómo lo hacías eso? ¿No se les puede explicar cómo el set, para no meterte? Sí. Es como, se puede hacer un set con, ¿no? Detrás de cámaras, todo parece que es normal, pero detrás hay muchas cosas para que esto se pueda ver bien. Entonces, en un set puede haber miles de cables, de luces, de tal, está todo bien. Pero en esta peli, en concreto, justo por esto, porque eran no actrices y yo no quería incomodarlas, toda la luz viene de afuera, ¿no? De las ventanas. Para que ellas no sientan un foco aquí, una bandera, un cable, sino que se sientan libres y que podamos rodar como si fuera un documental. Sin tener que cambiar todo el tiempo la luz, porque una vez que ellas entraban a escena y ya se la creían que eran los personajes que estaban ahí, hacer un corto. Lo que pasa generalmente en una peli es que cortas y para hacer el siguiente plano sale todo el mundo otra vez y mueves las luces, mueves todo para el siguiente plano. Y eso es, no es fácil continuar emocionalmente. Entonces, lo que hacíamos era iluminar el espacio y todas las luces vienen de las ventanas de afuera y mucho con luz natural. O sea, con la luz del sol aprovechada, porque no hay nada mejor, nada tiene más calidad que la luz del sol. Ningún aparato, el más caro e increíble que haya, no va a tener esta calidad. Entonces, aprovechábamos bien la luz del sol y la rebotábamos y la digamos que la empujábamos, ¿no? Esta luz con espejos y con distintos rebotadores hacia las ventanas. Entonces, el sol va a… porque esa es otra cosa que tenemos que dominar, ¿no? O sea, la iluminación, ¿vale? No solo que se vea, que tengamos suficiente luz para que esa imagen se imprima, sino que también narrativamente nos ayude a contar un poco lo que está pasando. Entonces, lo que pasa con la luz del sol es que va cayendo, ¿no? Va avanzando. Cada 20 minutos es diferente. 20 minutos. Entonces, este sol avanza, aquí tengo la ventana, ¿vale? Aquí tengo un espejo y siempre como en contraluz. Entonces, está el sol, lo empujamos con un espejo, digamos que esa luz entra por la ventana. Esto va avanzando y nosotros íbamos corrigiendo con el espejo para que sea continuo. Es una manera como muy barata, por no decir casi gratis, ¿no? De tener una luz increíble. Y esto se puede hacer, o sea, de manera muy casera. Igual, para fotos, para si a alguien le interesa la imagen, aquí. ¿A alguien le gusta sacar fotos? ¡Una! ¡Dos! ¡Tres! Si sacan fotos todo el tiempo o no. Exactamente, ¿con el móvil no sacáis fotos? ¿No? O sea, el Instagram es solo postureo o también imagen. Bueno, Daniela está contando que utiliza la luz natural, que es muy barata. Y también creo que tiene que ver, independientemente de tu gusto, con tu formación en San Antonio de los Baños. El lugar donde estáis estudiando vosotros, de alguna forma estáis aprendiendo algo que os va a ser útil para el resto de vuestras vidas. Ahora seguramente no lo sabéis, pero será en el futuro. Y yo no sé si Daniela nos puede contar algo de ese lugar maravilloso, donde tuvo la suerte de poder estar, vivir, dormir, en un lugar en Cuba. ¿Cómo fue San Antonio y lo que aprendiste? Sí, yo les cuento un poco ahí cómo ha decidido también hacer cine. En mis padres hacían documentales, sobre todo, y mi padre era como muy, muy, muy amante de la fotografía. Entonces, en mi casa, claro, en esas épocas, ya me siento ahora súper vieja, pero era todo analógico, ¿no? Con rollo y revelado, tal, y en mi casa teníamos un laboratorio en un cuarto, o sea, toda la vida de ese cuarto ha sido de laboratorio. Entonces, pasábamos ahí los fines de semana. Bueno, pero sacando todo el tiempo muchas fotos, todo el tiempo, todo el tiempo, y mi padre me machacaba, desde que era petiza. O sea, desde súper pequeña. Y, ¿cuáles son los diafragmas? Más que el diafragma es por donde entra la luz, el huequito donde entra la luz, que puede ser muy pequeñito y según lo que necesites. Hay poca luz, lo haces muy grande, ¿no? Es mecánico, que está en la óptica, está en el lente. Y si hay muchísima luz, entonces lo cierras para que no salga una foto blanca, ¿vale? Y hay números, o sea, uno, cuatro, dos, dos, ocho, cuatro, cinco. Eso me hacía repetir desde que era muy pequeña, o sea, machacándome con que sea fotógrafa. Y que tienes muy buen ojo, y que dale, que vas a ser buenísima fotógrafa. Y yo, sí, sí. Cuando me llegó la adolescencia, la edad vuestra, obviamente me vino la rebeldía. Y yo, yo no voy a ser fotógrafa, no voy a ser lo que tú me digas que sea, ¿no? O sea, todo siempre, como podría haber sido médico y yo me hubiera revelado a eso. Me he puesto a estudiar fisioterapia, luego historia. Y al final no me gustaba nada porque lo que más, digamos, donde más estaba era en el cine. Porque eso sí que me atrapaba y siempre he ido sola al cine. Entonces, por ahí me perdí exámenes. No iba tal porque había un ciclo en la cineteca. Y ahí ha sido como, bueno, creo que no puedo escapar de esto. Y le he dicho, y he dejado la universidad. Le he dicho a mi padre, mi padre me ha vuelto a hablar después de meses que no me hablaba porque había, no quería hacer cine, pero he caído. Y me he ido a Buenos Aires, primero estudiaba fotofija como para entender un poco más cómo era el rollo. Y después a Cuba, que hay una escuela de cine, que es un internado, básicamente. No es un internado que estás en cárcel ni nada por el estilo. Pero son tres años que están en medio del campo y ahí estudias, vives, comes, duermes, todo. Entonces, hay estudiantes de todas partes del mundo y es súper, súper, súper divertido. Entonces, son tres años que estás, desde que despiertas hasta que duermes, o sea, pensando y viviendo cine. Y es súper interesante. Y estando en Cuba y con… Ahí nos enseñan mucho eso, a trabajar con la luz natural, ¿no? A trabajar con pocos medios, con los mínimos indispensables para sacar cosas, ¿no? Pero, por ejemplo, la secuencia del preservativo, ¿no? Sí. Que a vosotros os ha hecho muchísima gracia, de repente os he escuchado una risa ahí, ¿no? Cuando de pronto una de las niñas se encuentra un preservativo en el cajón de la madre. ¿Cómo está grabado? Porque están ahí las niñas. Sí. ¿La improvisación? Improvisación, pero, o sea, ya sabíamos, eso está escrito en el guión, digamos, todo está escrito. Pero un poco las lanzabas y luego tenían libertad para eso. Si pasa y se cae, se cae, que las otras reaccionen y que esto que mete la mano no está en el guión. Se le ha ocurrido a ella porque es una pilla, pero hay ciertas frases, o sea, las hemos repetido muchas veces. ¿Y qué pasaba en esa secuencia? Que era un quinto piso. Entonces, para yo iluminar un quinto piso y que haya la libertad de cámara, tendría que haber puesto una grúa con una tal, con una lámpara gigante, con un generador, con bla, 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 bla. Entonces, lo que he hecho es, claro, yo voy, paso mucho tiempo en los lugares donde vamos a rodar y voy observando cómo va la luz. Y lo que pasaba era es que como de 11 a 3 de la mañana, el sol estaba aquí, esta es la ventana de la casa, y había un edificio blanco recién pintado. Entonces, el sol le daba al edificio y rebotaba esta luz que entra, que a mí me gusta mucho, que no sé si lo han visto, pero es como una luz muy suave. No he puesto nada, nada, ni una luz, nada, 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 nada. La luz que había, es solo escoger la luz correcta. Porque si ustedes ahora, quizás después, si a alguien le motiva un poco y observa en vuestra casa, cómo va cambiando la luz, cómo entra en algún lugar donde les mole, en algún cuarto que les mole, cómo va cambiando y cómo va cambiando también la sensación, si es en la mañana, en la tarde, en la noche, si entra directa, si entra rebotada. Esa es un poco también parte de mi trabajo, aunque luego, o sea, porque parte es muy grande, por cómo yo trabajo es la observación. Entonces, por ejemplo, en la casa me pasaba mucho tiempo mirando, me entraba al baño, o sea, ¿y qué está pasando? Hay una luz que entra. A mí no me gusta, no me gusta nada, hay muchas pelis que entran como una luz perfecta por las ventanas, como con humo, que es todo perfecto. Esto a mí no me gusta porque siento que no genera atmósfera, no me dice nada. Es como todo muy bonito, pero muy frío, me parece, a mí, para mi gusto. Entonces, lo que hago es pasar mucho tiempo ahí en las locaciones y sacar muchas fotos. Entonces, de estos errores, viene un rayo de luz, rebota en un espejo que está en el suelo, y entra, no sé, cosas así, y luego que generan cosas que son errores de iluminación, y luego saco una foto y lo reproduzco con luz artificial. O sea, mintiendo, ¿no? O con luz artificial o con luz natural, según si me permite o no el lugar, porque no siempre es fácil trabajar con… no siempre se puede trabajar con luz natural. Daniela, y cuando trabajas, que de pronto, como hay un proceso también de improvisación y tú estás con cámara al hombro, empiezan a moverse las niñas, ¿no? Hay un momento en que se están moviendo y tal. El foco, ¿cómo… hay un trabajo ahí… ¿Dónde está nítido? Claro, que en último término da igual. O sea, que eso también es, ¿no? ¿Cómo te mueves? Porque hay veces que estás muy cerca de él, ¿no? Hay unos primeros planos. No sé si les puedes contar cómo es… O sea, con la cámara. O sea, esto… era muy fácil en esta peli porque la misión estaba muy clara, que era como estar al lado de ella, ¿no? Intentar… Al lado de… De Celia, de Celia, del personaje. Es como… estamos sobre ella todo el tiempo, entonces, es como transmitir lo que ella… ayudar a entender lo que ella está sintiendo, ¿no? Entonces, estar muy cerca de ella. Entonces, realmente… y emocionalmente también. Emocionalmente tiene que haber un vínculo de la cámara con el personaje. Entonces, simplemente era… ¿Cómo lo haces eso? ¿Cómo haces ese vínculo entre la cámara y el personaje? Con empatía. O sea, sintiendo… entendiendo yo, tengo que conocer más de este personaje de lo que sale en la peli. Mucho más. Y cuando empieza… pero esta es como mi manera y supongo que de algunos y de otros no. Pero es como… tengo que meterme en la piel de ella. De Celia. De Celia. De Celia. Sentir lo que… intentar sentir lo que ella está sintiendo. Saber que… también porque lo que pasa en un rodaje, en una peli, son de seis a ocho semanas, que por ahí en la mañana haces la secuencia trece y en la tarde las cincuenta y dos. O sea, una cosa del final y otra del principio. Claro. Y que ya han pasado mil cosas en medio. Entonces, yo tengo que saber qué… de dónde viene en la secuencia que vamos a rodar, qué le ha pasado, qué está sintiendo antes de rodar, ¿no? Esto generalmente yo me lo anoto todo en pre. Y el momento antes como me concentro un poco y nada, estar como muy ahí sintiendo lo que está sintiendo. Y luego tengo un equipo, un equipo muy grande, ¿no? A mi lado está un foquista. Es que en el cine trabaja mucha gente. O sea, en esta casita tan pequeñita hay mucha gente. ¿Vale? Ahí haciendo como… Que era, perdona, era uno de los… Volvemos a la otra. Hay una… La casa la encontraron, ¿no? Ah, sí. Y era una casa de esa época que no se había modificado. Que la encontraron en el Idealista, en Zaragoza, que la habían cerrado durante veinte años por líos de herencia de los hijos, de peleas, de no sé qué, y estaba cerrada. Y era muy pequeñita, ¿no? Muy pequeñita, pero cuando han abierto tenía el empapelado, los muebles, todo de los 90. O sea, que no es fácil y para arte ha sido como súper bueno y muy realista. Porque yo todavía veo estas pelis o series o tal, donde en la historia los chicos no tienen… O la familia no tiene pasta, pero sí o sí las casas son grandes, con unos baños espectaculares para poder rodar, no sé qué. Y esto, bueno, era más realista, si bien que es un problema, ¿no? O sea, a cuarenta y dos grados en Zaragoza, un calor brutal, ahí encerrados, porque para que el sonido no… Tiene que estar con las ventanas cerradas, sin aire y todo. Pero bueno, en mi equipo tengo dos brazos, digamos. Uno que es cámara y el otro iluminación, ¿vale? En cámara puedo tener, puedo ser yo, diré de foto que digo, se hace esto, se hace esto, así acá, un operador, ¿no? Que maneje la cámara, que la opere, que es un trabajo súper, súper bonito. Un foquista, que es el que sigue en foco. ¿Saben cuándo hacemos una foto que hay que hacer foco para que se vea nítido? ¿Vale? En una peli el foco está en constante movimiento. Solo si yo hago esto, ya el foco mueve, ¿no? Que es dónde, a qué distancia está nítida la imagen. Entonces, ahora, antes era diferente, ahora es con un mando inalámbrico, con una rueda y hay un puesto que es el foquista y el jefe del equipo de cámara. O sea, un cargo común, muy importante, que está poniendo en foco. Luego hay auxiliares, asistentes, videoassist, que te muestran en video lo que está pasando. Técnicos de imagen que te dan las coordenadas perfectas para que esto esté en su lugar a nivel de exposición. Porque es un trabajo como muy técnico y al mismo tiempo muy creativo y muy vivo y muy físico. O sea, son como muchas cosas. Y del otro lado está también el equipo de luces, donde hay un jefe, que es, digamos, mi mano derecha, con el que discutimos cada cosa de cómo se va a rodar, qué tipo de iluminación, qué vamos a usar. Y él tiene, a su vez, su mano derecha, que es el logista, el que organiza el equipo, y eléctricos, que son los que ponen ya la luz donde tienen que estar. ¿Vale? Que son aparatos pesados, se necesita experiencia y ser muy seguro, ¿no? Porque al final es electricidad y… Y cómo, por ejemplo, de pronto un encuadre, un plano en el que la niña mira hacia arriba, ¿ese plano lo decides tú, lo decide la dirección, en este caso la directora, Pilar, o es una mezcla o es un diálogo? Es una mezcla, es una mezcla, un diálogo, siempre. O sea, siempre mi… como yo tengo que intentar saber lo que ella quiere, porque es su peli, y a partir de ahí proponerle cosas. Entonces le puedo proponer y siempre la palabra final va a ser de la directora, del director. O sea, le puedo decir, aquí podemos hacer eso, un plano desde aquí y tal, y que luego que suba y gire, y me dicen, no, 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 esto es un plano fijo. Entonces, ¿cuál va a quedar? En plano fijo. ¿Vale? Porque ella es realmente, generalmente los directores han estado tres, cuatro, cinco, seis, siete años intentando levantar una película, intentando buscar financiación. O sea, puede ser menos, pero en general y para empezar, o sea, para encontrar un productor que te apoya, encontrar el dinero, encontrar el equipo y todo, o sea, tiene la película mucho más clara que uno, ¿no? ¿Y cómo trabajas con los actores? ¿Cómo trabajaste con Celia, por ejemplo? Y con esa empatía también con Brisa, con su amiga. ¿Cómo lo trabajaste? Sí, previo, previo, porque tú decías que te gustaba mucho preparar con las actrices o actores. Sí, 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 me gusta mucho. Y es como voy a los ensayos y primero me quedo, o sea, tengo como, me quedo en una esquina, solo que se vayan acostumbrando a mí poco a poco, porque voy a estar muy pegada, muy cerca y me tienen que, tengo que ser invisible, porque están pasando las cosas y yo estoy con una camarota así, pero ellas no lo tienen que sentir, ni ellas ni ningún actor, tiene que ser mi presencia invisible. Entonces empiezo ahí, al fondo, en un ensayo, hola, ¿qué tal? La siguiente vez tal vez me siento más adelante, la siguiente voy con el iPhone, con el teléfono y cuando ya se siente más cómoda, saco un par de fotos, luego hago un vídeo, luego crece un poquito la cámara, traigo una handicam, luego un poco más grande, un poco más grande y así como muy poco a poco. Y hago algunos ejercicios para que no, porque lo más normal cuando ruedas es como, está la cámara y no eres actor y dices algo y miras acá, miran la cámara. Mucho bien, ok. Sí, mucho, pero en las niñas, o sea, hemos hecho como ejercicios para que poder estar con la cámara aquí y que no la sientan. Yo, con la cámara, y era como, esto, vale, la cosa es no ver la cámara, o sea, no sentirla, entonces hacerles, y que no miren la cámara y todo así, y solo un poco improvisando según cómo está, pero simplemente jugando, jugando. Sí, y luego también que todo el equipo, ¿no?, de cámara esté muy… que las haga sentir bien y cómodas. Y que tú decías antes en el previo que te has emocionado en algún momento en que estás rodando, ¿no? No sé si les puedes contar en alguna secuencia o alguna escena. Sí, como esta final, ¿no?, esta escena final que realmente era un caos, les cuento cómo era detrás, porque ese día había 43 grados en Zaragoza, cinco de las niñas se las han llevado porque se estaban desmayando, o sea, se han desvanecido un poco porque no había aire acondicionado y toda esa iluminación que les llegaba, más 43 grados, era horrible y ha sido un poco caótico, había muchos extras, estaba la familia de la directora, como todo un poco rollo, y entonces la productora nos dice, nos quedan 20 minutos, no hay tiempo, o sea, no vamos a rodar la escena final, no la hacemos, quién sabe si la hacemos, o la hacemos otro día, o termina aquí, y ella era como, no, 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 la tenemos que hacer, la tenemos que hacer. Entonces, toda esta parte final, desde que están en la bambalina, no sé qué, y salen a cantar, lo hemos hecho una sola vez. También hay momentos en la cámara que hacen, pero entonces ha sido, vale, ¿qué hacemos? O sea, vale, la seguimos un poco y luego con ella. Entonces, yo siento que lo que hace la niña, o sea, lo buena actriz que es, y cómo cuenta con tan poquito, solo con un gesto pequeñito, y con esta cosa, también la peli es esto, la peli va de cosas pequeñas. Entonces, ese momento yo he llorado porque no me lo esperaba, y no me lo esperaba tampoco, ella no lo sabía, nadie lo sabía, simplemente, ¿no? ¿Qué le dijiste a la niña? Yo no sé, yo estaba pensando en las luces, y Pilar estaba hablando con ella, también por eso yo creo que no me la, pero como le ha contado, que este momento ella decidía como alzar su voz y tal, y que, bueno, supongo. Pero yo estaba, no, ponme la luz más allá, apágame eso, no sé qué, la cámara, cámeme la óptica, así que no llegamos, no llegamos. Entonces ya cuando haces eso y dices, ah, te emociona y estás en cámara, entonces lo veía todo nublado porque estaba con lágrimas en los ojos. ¿Tienen alguna pregunta? Es que, ¿tienen alguna pregunta? Es un trabajo, les digo, súper divertido. ¿Saben la cantidad de cómo consumimos audiovisual, series, pelis? O sea, todo el tiempo, es un trabajo, o sea, increíble. Sí. Sí. ¿Se me oye? Y qué deberían, a mí me ha parecido muy interesante, qué deberían estudiar ellos, cómo deberían formarse, ellos que no tienen padres ni una familia que haya, en donde hayan… Sí, no tiene por qué ser, o sea, yo creo que, o sea, la mayoría de mis amigos no son de, o sea, mis colegas, no son de padres siniestras ni nada por el estilo, o sea, muchísimos salen de contextos, o sea, completamente opuestos, que claro, ellos eran los rebeldes. Lo gracioso lo que yo cuento ahí con esto es que a mí también en algún momento me ha dado como, ¡Sí, no! Y me he empezado, he intentado estudiar cosas que no tenían nada que ver, pero claro, el bicho ya es que lo que pasa con este oficio es que es apasionante. Entonces, es como un circo que pasa por tu pueblo. Yo así siento los colegas con las pelis que trabajan, o sea, como si alguna vez por algún motivo has entrado a una peli y has conectado, es muy difícil salir porque es muy apasionante. ¿Qué se puede estudiar para hacer cine? Hay de todo, o sea, en cine yo veo, bueno, mucha gente de comunicación, pero todos se quejan de comunicación porque sienten que ven mucho y no ven nada concreto. Hay cine como carrera también, en la SCAC, en la CAM, o sea, que pueden estudiar directamente eso. Lo que conozco más, o sea, puedes estudiar literatura, filosofía, arquitectura y lo que sea. O sea, realmente conozco gente que ha estudiado, no sé, derecho y que luego por algún motivo termina aquí, por el motivo de que, o sea, generalmente hay gente que le gusta ver mucho cine, ¿no? Pero paralelamente tienes otra cosa. Yo creo que... No sé. No sé porque es que depende mucho de cómo es cada uno. Lo que sí es que en el cine entra, hay espacio para todos, para todo tipo de personalidad y todo tipo de estructura mental. Esto sí que me parece que es así. O sea, si eres muy tranquilo, yo creo que tiene que ver mucho con... Porque dentro del cine hay como muchas áreas. Y tiene que ver con cómo tú eres. Por eso es importante como conocerse y reconocerse. Y ustedes que están pasando por esta edad que es como... Que uno se está entendiendo y conociendo. No sé, hay gente que es más tranquila, más tímida, ¿no? Que puede ser guionista, puede ser montador. Hay gente más activa, que le gusta viajar mucho. Hay dire de foto, sonidista. Hay gente que le gusta la música. También muchos músicos están en sonido, en postproducción de sonido. No sé, hay vestuaristas, arte, maquillaje, efectos especiales, dobles de acción. O sea, dentro del cine hay de todo. Y yo creo que sí es bueno complementarlo con otra carrera. O sea... Ahí me meten un tal, pero... No, formarte con otra cosa. Sí, siempre he pensado en eso, porque yo no lo he hecho. Tal vez por eso. Es decir, que muchas veces he pensado, me hubiera gustado estudiar cualquier cosa. Algo que te interese, ¿no? Bueno, yo iba a ser... No sé, filosofía me hubiera gustado estudiar. Sí, maravilloso. Sí, bueno, al final todo tiene que ver, ¿no? Porque ella comentaba antes las imágenes que os ha traído, ¿no? Cómo se va configurando las escenas, las secuencias a través de la pintura, de los cromos, del no sé qué, ¿no? Cómo vas configurado. Todo eso te está ayudando a ver qué tipo de imagen... Sí. Bellas Artes también. Conozco muchos dires de fotos de Bellas Artes. Bueno, hay una pregunta que... Yo ayer llamé a Daniela para hablar con ella y preparar un poco la entrevista. Y ella tenía a su niño que tenía con la barriga mala. Y entonces le pregunté, ¿no? Que posiblemente, no sé si alguien se dedicará al cine o a cualquiera de los oficios del cine, pero como chicos y chicas, como hombres y mujeres, como madres y padres, os podéis plantear cómo podéis combinar vuestra vida moviéndoos de un país a otro, ¿no? Porque ya trabaja aquí, como trabaja en Acuyá, ¿no? Cómo lo puede combinar con su propia vida, ¿no? Entonces, no sé si os interesa, pero a mí me interesa esta pregunta. Y quiero saber cómo lo hace. No, sí, porque yo cuando estaba estudiando, yo ya sabía que quería ser madre. O sea, como, ¿no? A mis 25 años, tal. Bueno, como siempre he querido ser madre y siempre he querido ser día de foto, y al mismo tiempo una aventurera, ¿no? Porque el trabajo mío es como, nunca sabes. O sea, ahora estoy aquí y posible, o sea, podría pasar de que cojo el teléfono y tengo un mail con un guión para una peli en África. O sea, así es un poco la vida, ¿vale? De cineasta, o sea, como nunca sabes muy bien. Y es como muy, sí. Entonces, me parecía muy difícil combinar esto como con la idea que tenemos, ¿no? De la madre, de tal. Por suerte, las cosas están cambiando. Y, pero siempre para mí ha sido muy importante. Y yo preguntaba siempre a mis profesores, porque en Cuba lo que pasa es que cada dos semanas, son como talleres intensivos de dos semanas. Entonces, tengo dos semanas de luz natural con un profe que viene de México. Dos semanas de postproducción de imagen con alguien que viene de Alemania. Así. Entonces, a cada profe que venía le preguntaba, porque todos han sido hombres, todos mis profes han sido hombres, porque realmente es una carrera que, históricamente ha sido más masculina. Son estos últimos años que empiezan a, bueno, han habido, pero como casos muy excepcionales. Y nunca valorados como ha sido tu caso, que es una suerte, ¿no? Sí. Que además, desgraciadamente. Sí, 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 sí. Como también, no sé, está cambiando la sociedad, creo. Pero preguntaba, ¿y conoces dires de foto? ¿Existen? También, como no, 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 no sé, había una con la que estudiaba, pero al ser madre ya ha dejado de ser y estas cosas, ¿no? Pero ahora yo creo que, o sea, claro, estando un poco bien acompañada, ¿no? Alguien que te soporte, las ausencias y aguante, o sea, un poco de estructura, tanto para hombres como para mujeres, porque yo tengo como muchos amigos de mi edad, también padres, y que les cuesta más que a mí irse, ¿no? Que sufren mucho de dejar a los niños dos meses, porque una peli más o menos es esto, tres meses fuera de casa, ¿no? Cada peli. Entonces, esto, pero bueno, eso es mejor que, yo pienso esto, que tener una madre frustrada, ¿sabes? Pienso eso para mis hijos, quizás por lo que me conviene, pero creo que sí, ¿no? O sea, tener una madre realizada y feliz para ellos va a ser mucho mejor, ¿no? Sí. Porque yo realmente siento muchísima pasión por lo que hago, porque es apasionante. Es apasionante volver letras y una idea en emociones y en imágenes, ¿no? Entonces, una vez que entras es como, no sé si podría vivir haciendo otra cosa. Bueno, pues no sé si tienen alguna pregunta más. Si os interesa algo de la película, algo que os pueda interesar de la película, alguna escena o queréis preguntar algo sobre la niña, sobre Celia, sobre… que no tiene nada que ver con la película. No importa. Que no tiene nada que ver con la película. Que sí, que es muy apasionante y muy divertido, pero cobras bien. Magnífica pregunta. Súper bien. Sí. Yo cobro bien, el foquista cobra bien. No sé, creo que no tengo que entrar en mayores detalles, pero sí. O sea, es… Vale, ahora nos podemos todos… Ok. No. Hay una cosa que es como al principio siempre hay que invertir un poco. Esto puede ser más corto o más largo, pero, o sea, los primeros trabajos para que… Tienes la oportunidad de rodar, los haces prácticamente gratis, ¿no? Cortos, videoclips, que lo siguen… y lo seguimos haciendo y siguen siendo gratis. O sea, ahora sí, siguen siendo casi gratis, pero eso te lleva a que la gente te conozca, que conozcas a otra gente, no sé qué, hasta… Y poco a poco, poco a poco empiezas a cobrar más hasta que te estabilizas. Y sí, o sea, cobramos como por semana y bastante. O sea, como por semana más… por ahí… Sí, por semana más de lo que es mínimo, más de lo que es el sueldo mínimo por semana. Y cuando empiezas, o sea, que sí, eso puede crecer. Pero, ¿qué pasa? Que son tres meses. Entonces, luego, por ahí, esto también se los tengo que decir, es inestable. No estás tres semanas aquí, tres semanas allá, porque es tan, tan, tan intenso que necesitas parar un poco. Entonces, claro, trabajas esos tres meses, digamos, ¡ah! Y luego paras otros y no sabes cuándo va a volver. O sea, hay esta inestabilidad que lo tienen que saber. Pero, claro, ahora cada vez menos, porque hace dos, tres años que las series… por lo menos hablemos de España. Esto está pasando a nivel mundial, pero en España hace tres años que se están haciendo series guays. ¿Por qué son guays? Porque han llamado a gente del cine. No, mentira. No, mentira. También, desde luego. No, no, no. Que la factura y el interés… Y no, yo creo que ahora ustedes… No sé, bueno, hace tres años tal vez no veían, pero no sé si ahora ven alguna serie española, pero que tienen mejor calidad, más factura. Entonces, se rueda mucho más. Ahora estamos pasando por un momento súper increíble. Netflix está aquí, Disney. Entonces, no son solo pelis, sino también series que tienen otras reglas, que son… porque las pelis son por ahí cinco días y medio de trabajo, doce horas, ¿vale? Y en series son más acortadas, son ocho horas, cinco días a la semana, pero por ahí estás en casa y más largas, por ahí cinco o seis meses. Pero puedes rodar… Bueno, en Madrid se rueda mucho. No, son proyectos… son diferentes. Y en publi, ahí es donde más pagan y son en publicidad, sí. Por ahí uno, dos, tres días, cuatro máximo. Pero puedes vivir de tres días o de dos. O sea, que es una opción de vida real. Es una… sí. Es una industria, o sea, genera mucho trabajo. Además, imagínense, no solo directores y actores. O sea, yo… o sea, la última peli mi equipo era de 14 personas. O sea, yo y 14, ¿vale? O sea, solo foto. Hay transportistas, gente de catering, artesanos. O sea, hay como… sí. Genera mucho trabajo porque mucha gente se queja. No, es en español las subvenciones. Más, o sea, más entra que lo que sale, ¿no? O sea, que genera mucho trabajo y genera industria y también habla, ¿no? Habla de nosotros. También sirve para eso, para… Para decir quiénes somos, ¿no? De dónde venimos. Y para entretenernos también, para divertirnos, para crear mundos nuevos. O sea, es muy divertido. No sé, ¿qué es lo que más os ha emocionado de la película? ¿Qué es lo que… o qué secuencia o qué escena que os haya… Yo, a mí los chicos me interesa mucho. A ver cómo lo ven. Si tuvierais que contar luego a vuestros hermanos algo de la película, una secuencia, una imagen, ¿qué diríais? Venga, no puede ser que seáis tan tímidos, Dios mío. Y si no les ha gustado, todo bien, ¿eh? O sea, que no pasa nada porque también eso es importante y ahí empieza también el ser cineasta. O sea, si de alguna manera les interesa, es decir, esto me gusta y esto no me gusta. O sea, así de simple. O sea, generar un poco criterio. Nada. No, no, pues nada. No sienten nada. No sienten nada, vale. Bueno, pues vamos a terminar aquí y nada, seguro que tarde o temprano lo que habéis visto aquí os va a… lo vais a volver a ello. Que muchísimas gracias y muchísimas gracias a vosotros. Gracias. 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 Gracias.